Música Hoy marcharé de aquí para muy lejos donde nunca jamás te vuelvo a ver borra de ti todos los recuerdos que no vayas por ellos a padecer cuando te acuerdes de mí no me maldigas que yo en mis labios tu nombre ensalzaré porque tú para mí fuiste mi dicha mi gran amor que nunca olvidaré terminamos porque tú lo quisiste porque dijiste que era yo tu mala suerte que por mi culpa estabas en la desgracia mas hoy te dejo y que seas muy feliz Música Cuando te acuerdes de mí no me maldigas en mis labios tu nombre ensalzaré porque tú para mí fuiste mi dicha mi gran amor que nunca olvidaré terminamos porque tú lo quisiste porque dijiste que era yo tu mala suerte que por mi culpa estabas en la desgracia mas hoy te dejo y que seas muy feliz que por mi culpa estabas en la desgracia mas hoy te dejo y que seas muy feliz Música 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 Música